Lo decíamos un día, sin clases, alto acatamiento, no solamente en las escuelas públicas, sino también en las privadas. Este era el panorama muy temprano. Me parece que es un paro nacional contundente que da cuenta de la legitimidad de nuestros reclamos. Un paro contundente donde se han sumado muchísimas instituciones privadas a acompañar justamente este reclamo. Seguramente, porque primero que la lucha contra la impunidad, para que el ex gobernador Sobi esté sentado en el banquillo de los acusados. Para que los 15 procesados, 15 imputados que fueron desprocesados en esta última etapa y fueron liberados, sean realmente sancionados, sean nuevamente juzgados. Me parece que ahí hay una cuestión de principio. Pero también, porque hay graves problemas en Santiago del Estero, en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, en Mendoza, hay dificultades muy grandes para cerrar la paritaria. Y una política de ajuste y un aumento desbocado de la inflación que realmente obliga a una reapertura de la paritaria. Los aumentos de la última etapa realmente ya han sido carcomidos y los jubilados de esta provincia realmente han sido violentados en su derecho. En esta provincia está prohibido el pago en negro. El pago en negro que desplegó el gobierno de la provincia en esta paritaria claramente perjudicó a los compañeros jubilados que han percibido sumas inferiores a los que recibimos lo activo y que no recibieron el aumento que a nosotros nos dieron en forma de suma fija en el mes de febrero.